Ok, perdón, me estaba acomodando. Hola, ¿qué tal amigos del internet? ¿Todo bien? Estamos aquí en la ciudad de Cusco, justamente ubicados en la avenida La Cultura y con la calle Santa Úrsula, señores. Hoy día vamos a ir, vamos a conocer, vamos a dar un recorrido, cotizar algunas cosas de aquí. Hola, pensé, yo me estaba imaginando, pensé que era una plaza... ¿Pero dónde empezamos? A ver. Suben de todo. ¿Cuánto está esto? A 8.50. ¿A 8.50? ¿Cada uno por mayor? Cada uno, precio mayor. Ah, ya, precio por mayor, ¿no? Sí. A 8.00. ¿Esas pequeñitas? Están a 7 soles. 7 soles, 7 soles. Llaveritos, llaveros. ¿10 soles? 10 soles, llaveros. Chalinas. Bonitos, llaveros, chalinas, bolsas, bolsas para damas. ¿A 0.50? ¿Esto cuánto está? A 10.00. A 10.00, son borralitos, adentro tenis y por 20.00. A 10.00, ¿no? Son como carteritas. ¿Sí, ese es precio por mayor? Sí, hasta 8.00 lo puedo dejar de hacer. A 8.00. ¿Y esos de qué es? ¿Bolsas? No, son mochilas. Esos también son mochilas. Claro, también como este. Ah, ¿y en estos cuántos están? A 23.00. 23.00. ¿Una comestita no tiene para jalar nomás? ¿Qué? Sí, pues ya con el cañón de seco. Ya. Bolsas, chullos. ¿Es chullitos cuántos están? ¿Cuántos están? Estos. A 10.00, a 9.00. 19.00. Estos. Ah, para llevar, ¿no? Ah, para poner. Aquí está. Chullitos. ¿Estos de aquí cuántos están? A 80.00. Estos de aquí. No había visto esto. No había visto. Por aquí al fondo. ¿Ese qué es? ¿Cuánto está? 70. ¿70? ¿Ese es el trilogía? No, nunca he visto. Es la primera vez que estoy viniendo a ver. Guau, qué hermoso. ¿Y este de acá? Es 25. Sí, cuánto está el... ¿Este de qué está hecho, güey? Bronce, todo bronce. Ah, todo de bronce. Sí. ¿Ese es a la mamá? Es fábrica. Fábrica, barato. ¿Cuánto está? 35.00. ¿35? ¿Y las campanitas? 60.00. ¿60? 60.00 soles una campana. Qué bonito. ¿Y en esta? 40.00. 40.00. 40.00. ¿Cuánto vende? 2.00 soles. ¿Cada unita? Ajá. 2.00 soles. ¿Y ahí ese es precio por mayor? Por mayor. Ah, 2.00 soles. 2.00 soles. Sí. Vamos a ver. Es que hay comida, comida, comida. Esa llamita, ¿cuánto está? Esta 70. Qué bonita llamita. 70. Este es machito y es lembrita. Ah, es machito y es lembrita. Ah, sí, no sabía que tenía su par. Sí, es machito, ajá, es machito. ¿70? Sí. ¿Y el más pequeñita? Acá están a 25 y 20.20. 20, 20 y 25, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Mucha lanita lenta. Sí, sí debe ser pesa. Otra forma de tejer, de acrochar. Pero está bonito. Sí. ¿Cuántas pesas? Está lo más hermoso. Esta llamita. Esta es acá. Chullos. Esta es Chalina, ¿no? Este es Chalis. ¿Y eso cuánto está? 50 papas. 50 cada chal. ¿Es delgadito? Sí. Ah, delgadito sí, ¿no? Sí, sí, es delgadito, sí, ¿no? Ahí están con la chacra. ¿Qué son estos? ¿Cuánto está? Esta paga 25. A 25. No quieren moverlo. Es que me estoy mareando. Es la primera vez que vengo y no sé qué cosa comprar. Creo que voy a verlo primero. ¿Todos los sábados salen aquí? No, primero ya estábamos viniendo. Hoy día todavía recién. 50 papas. Estábamos arriba. Cális. Ah, ya más arriba. ¿Y de ahí se han venido acá? Sí. ¿Y están saliendo el primer sábado? Ajá. ¿Y para el próximo sábado? Acá no más estaremos, pero supongo que acá debemos. Ah, se están trasladándose de un lugar a otro lugar. Sí, pues así nos ha trasladado. ¿Y solamente los sábados nada más? ¿O hay otro día? Sí, los sábados. Está bonita. ¿Qué venden? De que se están trasladándose. ¿Cuánto está? Está 60 la Pachacuta y grana. 60 soles. ¿Y en estas? Esta está 37, 35, 35. 35, 37. ¿De qué está hecho esto? Piedra marmolina, amigo. Ah, piedra marmolina. No se rompe casi, fue difícil. Hay todo tamaño también, ¿no? Sí, papá. Todo. Los trabajos son los mismos. ¿Y estos los precios de los pequeñitos? Están a 5, 6,50 y 7. ¿A 5, 6,50? Y 7, ajá. Ah, estas son más grandes, ¿no? Sí, papá. Más cortito y este también es más grande. 7, 7. Ya todo matanato. Ya. Todo matanato. ¿Y las frazadas vende? Sí. ¿Cuánto están? 110. ¿Ciento? 110. ¿Ciento 10? ¿Cualquiera? Por la palera. No, no. 80, 8,40. Ah, 80. Ah, varía los precios. Y en esas guías. 80 a 70 soles. 80 a 70 soles. ¿Estos qué? ¿Colores? Colores. ¿Qué, así, enorme? ¿Tú vas a hacer tu primera? ¿Cuánto está? Ay, ya, ya. Cuídate. Cuídate, amigas. ¿Y cuánto está? 6 soles. Colores enormes, ¿no? 6 soles. Sí. ¿De qué está hecho esto, pues? Madera de pino. Ah, madera de pino. Sí. Ay, mire ese chaco, hija. Están cargando el chaco. ¿Ven? Ay, ya. Hermoso e interesante. Trabajos en piedra, papi. ¿Y esto cuánto está? Es 25, papá. Tengo también... Trabajos en piedra. O sea, ¿este es de piedra? Piedra es. ¡Guau! ¿De piedra? Todo es piedra. La piedra es la piedra. Es la piedra. Esos colores. ¿Cuánto tiempo se la terminan? Tengo la piedra. Ese mismo color. Esa es la piedra. De todo esto. ¿Qué tipo de piedra es esta? Piedra pizarra es. ¿Piedra pizarra? ¿Así se le llama? Así se le llama. Pero está bonito. Ay, perdón, perdón. Ajá, rompecabecitos. Ah, de los 12 ángulos, ¿no? Ajá. ¿Y estas pequeñitas cuánto cuesta? Es a 8 soles. A 8 soles. ¿Y las grandes? Es a 13. 13 soles. Sí, de 10 en Guayamá. ¿Aquí salen todos los sábados? Todo es al por mayor acá. Todo lo que venden es por mayor. Todo es por mayor. Claro, claro. ¿Cómo se llama este lugar? Este es Santa Úrsula. Santa Úrsula. Ajá, Santa Úrsula. Santa Úrsula. ¿Todos los sábados? Sí, Santa. Ah, y todos los sábados. No está el dueño. No está el dueño. ¿Cuántos están? Cuántos están? Cuatro. Este de acá. El catorce. El catorce. Señor, este aquí es un guía arriba o afuera. Tienen que sacar un... Urgente. Los vecinos se están dejando. ¿Todo, señora? Guía. No. Toritos. ¿Cuántos están esos toritos? ¿Cuántos? Están cien. ¿Cien soles? Ajá. Ah, pequeñitas también tiene. ¿Y en estas pequeñitas? Están doce. ¿Y en estas zampoñas? ¿Cuál de ellos? A ocho soles por mayor. A ocho por mayor. Ocho soles. Zampoñas. ¿Qué más podemos encontrar? Hay tejido de todo. Encontrado total aquí. ¿Tendrás todo esa piñalita? Lo más bonito de estar aquí es que... Estás pisando un suelo de puro pasto. Hay de todo. Hay de todo para comprar. Bolsos. ¿En esto cuánto está? Diez a los por mayor. ¿Más grandes? Diez. ¿Y en esto también otro modelo? Por zapas ya también. ¿Cuánto está? Diez soles. Diez soles también. Precio mayor. Grande. Pazas. ¿Ven? ¿Y en estas bolsitas para damas? Este también igual. Ah, cualquiera está de diez soles. Sí, sí. Cualquiera. ¿Y ese es precio por mayor? Por mayor este. Precio por mayor este. ¿Cuánto está? Así venden, ¿no? Sí. Ya, quiero, a ver, uno de color celestito ahí. Unito nomás quiera. Es que cuando... ¿Y ese qué, cuánto está? Se dice. Se dice. Esto es todo loco. ¿Tú tienes listo? ¿Vas a cerón? No, tengo seis. Por favor. ¿Vas a cinco? En las brazas, ¿cuánto vende? ¿En las brazas? Sí. ¿Ochentos y cinco? ¿Ochentos y cinco cuesta? Ajá. ¿Ochentos y cinco, ochenta y... ¿Ochentos y cincuenta? ¿Y cien cincuenta? Ajá. ¿Y cuesta? ¿Y cuesta? ¿Y cuesta? ¿Ocho? 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 ¿Ocho soles? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Caceros, Pablitos. Llévate caceros. ¿Cuánto está? Setenta caceros. Setenta soles. ¿Igual está? Sí, es cinta también. Setenta. Setenta. Qué bonita es, Llévate. ¿Cuánto está? ¿Qué es? Manta. Ah, manta. Pensé que era Llévate. Llévate esta, ¿no? Sí, poncho también tengo. Ah, poncho. ¿Y cuánto está? Ciento setenta. Ciento setenta. Ciento setenta. ¿Cuántos no está sacando? Qué hermoso. Pregúntale, papi. ¿Le podemos hacer diseñitos? A dos cincuenta. ¿A dos soles cincuenta? Ajá, hasta dos treinta. ¿Es el precio por mayor? Sí. ¿Qué es lo que cambia? ¿El diseño de arriba? ¿Es lo que hacen a pedido? Ajá. Si quieres, pon esta manta. ¿Y a partir de cuánto hacen este pedido? Depende, a lo que tú quieras. Cincuenta, cien. Ah, normal. Cincuenta, ¿no? ¿Y en estas? En esas también. Todo sale con nombre, con el club. ¿Cómo quieres? Para la costa, para la sierra. Para la... En todo, en mochilas, en esas. ¿Cuálquiera? En carteras. En lo que sea, por ejemplo, acá tiene figuras. ¿Y precios de eso, cómo esas? Esta quince soles. Quince. La grande, veinte. La más pequeña, diez. Y la más chiquita, siete soles. ¿Y en estas? Diez soles. Diez soles. Está interesante, ¿eh? ¿Qué son estos? ¿Cómo se les llama? Veinticinco. Veinticinco. Mochilas, que hacen mochilas. ¿Esta es la gamba, tu loco, Dani? ¿Ese... cada uno ese es este precio por mayor en esas de ahí la 20 está delgadita zona a 20 cuántos son? 26 pura lana, no? 26